...que la nata, pero podría ser cualquier periodista. Un canciller no puede dar vergüenza. Un canciller representa los mejores modales del país, los intereses de un país. Y la verdad que la vergüenza que siento por nuestro canciller es única, nunca me había pasado. Yo primero quería que era un chiste, no podía entender que el canciller de la República Argentina es el que nos tiene que representar, es decir, que tiene que explicar política de Estado para la Argentina del mundo, insulte a un periodista de la forma que lo hizo. Y la verdad que no es lo primero que hace. Y el presidente la verdad que tendría que renunciar hoy mismo, pedirle la renuncia hoy mismo, y el presidente pedirle disculpas a los argentinos. Porque cuando se insulta un periodista, se está insultando a uno de los poderes de la democracia, se está insultando a la libertad de expresión, se está insultando al poder decir. Y la verdad que a ninguno de nosotros no tiene que ver las críticas. Todos los que cumplimos funciones públicas, entre otras de las cosas, podemos ser criticados por nuestro accionar. Y uno lo tiene que aceptar para corregirlas y entiende que es de buena fe. Y la verdad que se llame Jorge Lanata en este caso, se podría llamar Rossi, se podría llamar David Checopar, se podría llamar Víctor Hugo Morales. No se le puede permitir un canciller. Hay un chiste, ¿no? En que uno, cuando alguien decía una barbaridad, decía, vos vas a ser canciller. Diciendo, era brutalidad que decís. Sí, sí, se tenía la figura del canciller como la figura más resguardada en cuanto al lenguaje, a los modales. Bueno, nos representa a todos, efectivamente. Claro, a ver, hubo una reacción intempestiva que se nota que le dolieron enormemente las críticas por su precario inglés, por su precaria pronunciación, pero que además no fue privativo de un periodista. Fueron primero que nada las redes, después fuimos casi todos, era muy elocuente lo que había pasado. A ver, ¿debería pedir disculpas? Si pidiera disculpas, Cafiero, ¿no sería suficiente? Yo digo, la verdad, no es la primera de Cafiero. Es el gris en la decisión de condenar a Rusia. Ah, bueno, eso es otra cosa. Claro, ahí ya son cuestiones funcionales. Es sumatoria, es verlo bajar cuando tenemos que... Que se pierda y que vaya un representante argentino a la asunción de un dictador en Nicaragua con un asesino iraní que tenía que estar preso. O sea, es la sumatoria de un Cafiero que no pega a uno. Que la política exterior argentina hace que el embajador argentino en Chile pida por la libertad de John Iwala, hoy prófugo de la justicia. Ahora, Ritón, no. Hay una sumatoria de cosas. Sí, sí. Ahora, ¿estamos seguros que políticamente Cafiero dicta la política exterior de la Argentina? ¿O Cafiero es quien la instrumenta? La Argentina tiene doble comando en todo y también lo debe tener en esto. Lo tiene en la economía y lo vimos ayer, después que lo vimos en la Cámara de Diputados. Hay doble comando para la política exterior, doble comando para la economía, doble comando para votar, doble comando para la política social, doble comando en el discurso. Ocupan el rol de oficialismo y oposición, pero después siguen todos mismos en el Ejecutivo. Un presidente que ayer decía que el año que viene, no, viernes, viernes pasado mañana, no mañana. O sea, yo veo un gobierno perdido en tiempo y espacio y nos hace mal a todos los argentinos. Bueno, le digo no. Pero lo que no se puede permitir es que un canciller que representa a la Argentina tenga esta característica, sin que el gobierno condene lo que dijo. Y por lo menos desde la oposición yo le pido a Arnuzia. Me acompañan Mario Negri, me acompañan Rodrigo de Loredo, Paula, Oliveto, de distintos, juntos por el cambio. Porque digo, López Murphy lo ha hecho por su lado. Porque creo que la verdad es que... A ver, cualquier persona, esta es la persona que me representa. A mí me jale del alma, lo digo con todo. Yo no soy de pedir juicios políticos, de pedir la renuncia a nadie, pero digo, si hay dos personas que con este acontecimiento yo le pedí al presidente, por favor... Sí, le quedó grande, por favor, le quedó grande el cargo, de un paso al costado. A ver, es él y Guzmán. Guzmán es un mentiroso serial, un zaracero serial. Entonces digo, el presidente no puede seguir gobernando con esta gente, porque le hace mal a los argentinos, no a su gobierno. No sufren los argentinos. Bien, Cristian, gracias por el diálogo. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Cristian Ritondo con nosotros. Javi, habías prometido algo, un lugar...